Seguimos en el matecito de la tierra, seguimos aquí en el aire de la 89.1 y estamos en comunicación telefónica con el doctor Martín Becerra quien es profesor de la Universidad Nacional de Quilmes y de la Universidad de Buenos Aires es investigador del CONICET y Martín es especialista en políticas de comunicación y hace muy poquito sacó una nota sobre el consumo de los medios a nivel mundial pero particularmente en Argentina también y la desconfianza que hay sobre los medios de comunicación con él vamos a charlar de este tema. Martín, bienvenido al aire del 89.1, Juan te saluda. Hola Juan, buen día. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. ¿En cuarentena? Sí, sí. No queda otra. Ustedes no tanto. No tanto, no tanto, viniendo a la radio pero sí, con otra actividad bastante diferente. Ahora en Mendoza había aflojado un poco, ahora se complicó pero tuvimos que hacer algunos acomodos a nivel del estudio para mantener la distancia. Muy bien. Martín, bueno, esta nota nos parecía muy interesante porque, bueno, obviamente es un tema de agenda, es un tema de agenda de los medios comunitarios también. Si te parece, contanos un poco qué es esto de la baja en la credibilidad y a qué nos referimos cuando hablamos de credibilidad. Sí, mira, la información surge de una encuesta que hace un instituto que se llama Reuters Institute de la Universidad de Oxford en 40 países. Es una encuesta online, o sea, nosotros decimos en la nota que escribimos sobre esta encuesta que, digamos, la representatividad que tienen en las encuestas online es reducida porque, obviamente, los sectores que no tienen buena conectividad no suelen completar las encuestas online. Pero, pero, bueno, y esta encuesta lo que revela es que, digamos, se hizo en 40 países, uno de ellos es la Argentina, y que, por lo menos en la Argentina, cae la credibilidad en el interanual. O sea, el año pasado hicieron la misma medición y la confianza de los encuestados en los medios de comunicación de la Argentina baja. Ya era baja porque estaba en el 38% y ahora está en el 33%. O sea, que uno de tres personas más o menos confía en los medios y dos de tres no confían en los medios. Siendo tan alto el consumo y el uso de medios que hacemos cotidianamente, y más en el marco de la pandemia, este es un número importante que nosotros lo vinculamos con otras tendencias que ya no son encuestas online. En algunos casos fueron encuestas presenciales, realizadas algunas hace ya más de 10 años. Es una tendencia que viene profundizándose año tras año en los últimos 10, 15 años, ¿no? O sea, la desconfianza de las argentinas y de los argentinos en los medios de comunicación y en los conductores, columnistas del mainstream, ¿no? ¿Y a qué se debe esta desconfianza, Martín? ¿Y por qué va cayendo? Mira, evidentemente los motivos son justamente dignos de estudio porque no es uno solo, o sea, hay múltiples causas, qué sé yo. Hay una causa que es estructural, suponte, que es la causa de la migración progresiva de las audiencias, de los medios tradicionales a los medios online, la influencia de las plataformas de redes sociales en las cuales pueden circular otro tipo, y circulan otro tipo de informaciones y de opiniones distintas a las de los medios del statu quo. También eso yo creo que se mezcla justamente con la, yo diría hoy, predominante línea opinativa que tienen los medios principales, los medios más importantes de nuestro país, que han ido relegando progresivamente su función informativa por la función editorializante, opinativa, y que en general además es muy, muy monocorde, yo diría llamativamente monocorde, porque ni siquiera por razones comerciales abren espacio a voces que no sean las de un grupo muy reducido de hombres, o sea, de varones, viejos, muy conservadores, yo diría, en mi caracterización son de casi de ultraderecha, blancos, bien patriarcales, que viven en la avenida Libertador de la ciudad de Buenos Aires y de los partidos del norte del Gran Buenos Aires, quiero decir, es un grupo muy reducido que es muy irrepresentativo de la realidad argentina, vos fijate cuando fue la noticia esta, viste, de los contagios en Villa Azul, que queda, digamos, en el partido entre Avellaneda y Quilmes, en el Conurbano Sur de Buenos Aires, muchos de estos tipos no tenían la menor idea de, o sea, es como si le estuvieras hablando de algún suburbio de Tokio, porque no tenían la más remota idea de dónde quedaban y las condiciones en las que vive la gente que vive ahí, etc., porque están muy desconectados de la realidad argentina, y eso, obviamente, los va también erosionando en la credibilidad que tienen en las audiencias, que además son cada vez menos las audiencias, ¿no? Sí, y con el tema de quiénes hablan en los medios, te metiste en un tema que también nos apasiona, no teníamos preguntas preparadas, pero en algún momento sería muy interesante poder charlarlo. Martín, veíamos también que, por ejemplo, en los países con más confianza, está Finlandia, Portugal, Turquía, en la cúspide de un gráfico que vos presentás en la nota, tampoco están, digo, 56%, 5, 6 de cada 10 finlandeses confían en lo que dicen sus medios. ¿También es bajo eso? Bueno, digamos, repito esto del sesgo metodológico de la encuesta online, pero yo creo que 5 o 6 de cada 10 personas no es tan bajo, dado, ya digo, el contexto más, si vos querés, del ecosistema de circulación de contenidos, que hoy por hoy, en el que hoy por hoy los medios de comunicación van perdiendo la centralidad. Entonces, habría que ver concretamente, viste, el caso finlandés, suponte, que además en general se trata de países, los escandinavos, digo, con potentes medios públicos. Claro, otro ecosistema de medios. Completamente, donde, digamos, el medio de comunicación más fuerte es, por lejos, la emisora de televisión y de radio pública, que son además auténticamente públicas, es decir, no son, no cambian de línea editorial según cambia el gobierno. Entonces, ahí hay un trabajo de décadas, ¿no?, de conocimiento y de vínculo y de credibilidad por parte de las audiencias. Por eso digo, es como un sistema muy distinto de lo que en América Latina estamos acostumbrados. Bien, bien, clarísimo. Martín, otro de los temas que vos abordás en la nota, a partir de los datos del Reuters Institute, tiene que ver con la migración. Vos lo mencionabas recién. La gente empieza a mirar más y en pandemias quizás se ha profundizado su celular y a partir de su celular las redes sociales, portales ahí. Y te pregunto si eso tiene que ver con que la gente está chequeando la información que escucha o ve o lee en los medios hegemónicos. Bueno, eso es lo que dicen las encuestas. O sea, los encuestados dicen efectivamente que chequean más, que son más responsables y menos ingenuos a la hora, por ejemplo, de hacer reenvíos, ¿viste? Ciertamente, además, el algoritmo de WhatsApp, que es de Facebook, la empresa WhatsApp, también disminuyó la cantidad de reenvíos posibles de material muy viralizable. Entonces, o sea, hay temas que tienen que ver con la arquitectura de los algoritmos y también con el comportamiento de la ciudadanía, que dice ser más responsable, más precavida, que dice estar más alerta respecto de las noticias falsas, de las campañas de desinformación. Habría que ver si es cierto. Yo, digamos, por otro, justo estoy trabajando ahora con, revisando, digamos, el trabajo de campo que una colega ha hecho en el interior profundo de la provincia de Buenos Aires con adolescentes. Es otro tema, o sea, tiene que ver más con acoso, hostigamiento y violencia por telefonía móvil. Pero es interesante también la respuesta de las y los adolescentes que esta colega entrevista, que ya no son encuestas, son entrevistas directas, que también dicen ser las entrevistadas y los entrevistados mucho más precavidos, ¿viste?, respecto de su propia información personal, como también respecto de envíos, atención a la posibilidad de que haya agresiones a través de servicios de mensajería o en plataformas de redes sociales. O sea, ojalá, ojalá esto que dicen las audiencias sea cierto. Todos sabemos, porque nosotros también somos audiencia, que cuando a uno le hacen una entrevista, uno tiene, digamos, cierta predisposición a contestar lo que considera que sería más, lo que considera que sería la respuesta ideal o más correcta, ¿no? O sea, bueno, digo, pero eso ya son cuestiones de metodología de sondeo de opinión pública. Claro, nadie diría, che, yo no chequeo nada, yo reenvío así como loco. Sí, tal cual, pero, bueno, nada, digo, eso vale para esta pregunta que me hacéis y vale para cualquier otra que, digamos, cuyo dato surja de una encuesta o de una entrevista. Con el tema redes hay una duda que nos surgía acá cuando lo charlamos con el equipo y que caímos buscando, leyendo tu nota y buscándote un poco, en una nota que vos publicás en diciembre del año pasado que se llama Nuevos Medios Agenda Vieja, donde aborda un poco que en realidad sí hay una migración a otras plataformas, pero los contenidos, y yo te pregunto si ahí está la clave, siguen siendo los de los medios concentrados. Sí, porque, sí, sí, mirá, digamos, en las plataformas digitales, por ejemplo, los medios online más leídos de la Argentina, más consultados, más consumidos, más visitados de nuestro país, reproducen mucho la línea y la estructura de propiedad que tienen los medios tradicionales. La única diferencia, por ejemplo, en medios online, que no es menor esta diferencia, es que no está Clarín como número uno, sino que está Infobae. Ahora, Infobae, digamos, centralmente no se distingue en cuanto a su posicionamiento de línea editorial, por ejemplo, respecto de la política nacional, no se diferencia de Clarín. Obviamente, esto que acabo de decir merecería matices, y entiendo que quienes nos están escuchando entienden estos matices. O sea, ya sé que Infobae coloca a veces como columnistas, en lugares que no son centrales de la edición, a personas y voces que claramente Clarín no los convoca ni por asomo, porque representan una apertura mayor. Ese es un juego que yo creo que a Infobae le viene muy bien, y por eso tiene la posición de liderazgo que ostenta. Pero centralmente, digamos, es un medio claramente ubicado, incluso, digamos, en las antípodas de gobiernos populares o de gobiernos con sensibilidad por los más débiles, ¿no? O sea, no es el caso. Y en ese sentido te pregunto, volviendo, el que dice yo me informo más por Facebook que por la tele, por ejemplo, podría ser una respuesta de la encuesta que se hizo. ¿Es real? Porque Facebook te termina mostrando otro contenido de alguien más. Además, Facebook no te da contenidos. Lo que en todo caso te puede dar es la publicación de un amigo que puede estar contando algo de su vida o la replicación de un medio. Ahí es donde está esa clave. Exacto, porque además la agenda informativa, ojo, Facebook e Instagram tienen una agenda mucho más amplia. Eso también contesta en parte por qué los medios pierden audiencia. Porque tiene una agenda mucho más vasta que la información política dura, digamos, que además es muy declaracionista en la Argentina esa agenda política dura. Tipo, el político A dijo A, el político B dijo B. Es todo previsible, poco original. Digamos, a un ciudadano de a pie, mucho no le interesa eso. Pero a lo que voy es, la agenda de Facebook e Instagram nos cuenta la vida de nuestros contactos, nos cuenta mucho más que la información política dura. Ahora, cuando ya analizamos la agenda política dura, de Facebook, de Instagram, de Twitter, por supuesto, Twitter mucho más. Sí, ahí llegamos a la conclusión de que es una agenda muy vicaria de los contenidos de los medios tradicionales. Editado. ¿Editado por qué? Por las usuarias y los usuarios. O sea, es un contenido que llega, por eso a los medios tradicionales, los empresarios de medios tradicionales, los editores de medios tradicionales, están muy enojados con las plataformas digitales porque les desestructura, ¿viste?, la edición, el empaquetado del contenido que ellos hacen. Entonces, capaz que circula un contenido, no sé, no sé. Digo, de ayer. Insaurral, el intendente de Lomas de Zamora, que sale, ya zafó, digamos, de la etapa más complicada de su internación por coronavirus. Entonces, eso circula, pero circula con comentarios de usuarias y usuarios de las redes sociales, cuyo control escapa al editor de Clarín, al editor de La Nación, y eso, obviamente, fastidia a esos grandes editores de los principales medios. Igual no les deja de sumar, porque siguen siendo la referencia, para bien o para mal, digo, los seguimos consumiendo. Bueno, sí, sí, ciertamente siguen marcando, yo diría, el pulso de la agenda pública, pero, ojo, porque nosotros que nos dedicamos a estos temas sabemos que eso fue producido originalmente por, suponte, La Nación. Claro. Pero la mayoría de las usuarias y los usuarios de las redes sociales que se encuentran con esa pieza informativa no saben, ni les interesa, además, eso te lo cuentan, ¿no? O sea, eso surge claramente en las encuestas. No saben ni les interesa saber de dónde salió. O sea, te comparten, mirá a Bizarralde, saludando a los médicos, punto. O sea, no saben quién produjo eso. Claro. ¿Y dónde lo viste? En el Facebook lo vi. Claro, exactamente. Chao. ¿Cómo te enteraste de eso? Por internet, qué sé yo. O sea, ¿no? Bien. Martín, y una más que tiene que ver con las redes. ¿Cómo funciona en esto WhatsApp? ¿Qué es diferente a las redes que están en su propia plataforma, en su propia interfaz? ¿Se reproducen links? ¿Se reproducen...? Porque dice, la gente también se informa por WhatsApp. ¿Qué te llega por WhatsApp? Sí, en general te llega un link, en general, yo diría la mayor de las veces. En general, un link con algún tipo de recurso visual, icónico, una foto, un video eventualmente. Eso es lo que más se reproduce por WhatsApp, fuera de las conversaciones, como digo, interpersonales sobre temas variados, pero respecto de la información de los medios, sí. Lo que se reproduce son, en general, links y mucha iconografía. A veces no es el link, a veces es la foto que está en la nota, a la que también llegaste incidentalmente, no es que llegaste porque fuiste al online. Sí, sí, sí. Te la mandó alguien o la viste en algún lado y la subiste. Que tiene un dato. Y es el segundo más usado, según los datos que publicás en la nota, después de Facebook. Exactamente. Eso también depende mucho, viste, de factores generacionales. O sea, como te decía antes, los adolescentes, Facebook no lo usan, o por lo menos dicen no usarlo de modo masivo. O sea, en los adolescentes y las adolescentes es Instagram y WhatsApp, sobre todo. Los que tenemos hijos adolescentes podemos dar fe de esto. Yo doy fe de eso también. También, también. Martín, el presidente Alberto Fernández anunció al principio de su gestión que la pauta publicitaria iba a ser distribuida de otra manera, criticando el modo arbitrario histórico, diría yo, que ha tenido. Vos de esto sabes mucho. ¿Va a haber una repercusión en torno a esta falta de credibilidad en los medios, en cómo se reparten los recursos en general? Digo, la pauta, el espectro, que hay varias deudas de la ley en ese sentido. Mira, claramente esa era la intención que anunció Fernández cuando asumió. En el medio, ya sabemos, cayó la pandemia y supongo yo que parte de esos objetivos hoy están puestos entre paréntesis a la espera de la salida de la pandemia. Pero a mí me parece que es un objetivo que si se cumple, efectivamente, como vos decías antes, va a ser un cambio respecto de una tradición muy larga que atraviesa a gobiernos de distintos signos políticos que tenemos en el país y que tienen también los gobiernos provinciales y los gobiernos municipales. A todos los niveles. Claro, o sea, esto es claramente muy sintomático de una cultura política que no distingue banderías y ojalá, ojalá, ojalá sea así, ojalá se transparenten los criterios de asignación, ojalá se enfatice la función educativa, porque además esto cae, este anuncio, digo, de Fernández o el gobierno propio de Alberto Fernández, cae en un momento de la economía de los medios muy delicado, que se agudiza además después de la pandemia o con la pandemia, pero que ya era muy delicado en los últimos cuatro años, y que, digamos, sin esa asistencia estatal, la inmensa mayoría de los medios va a tener muchos problemas para llegar a fin de mes, para subsistir. Entonces, eso lo que quiero decir es que multiplica la importancia de que los criterios de asignación de esa ayuda estatal, que son imprescindibles para que los medios sobrevivan, bueno, es una importancia todavía mayor, porque, ya digo, o sea, sin esos recursos, que son recursos públicos, los medios privados no van a poder funcionar. Ojalá algún día llegue. El diálogo es con Martín Becer, especialista en política de comunicación, profesor universitario e investigador del CONICET. Martín, volver a agradecerte el rato, y para cerrar, preguntarte en este marco, y ante estos datos, ante esta información, ¿qué desafíos tenemos los medios comunitarios, alternativos, populares y hacia adelante? Mirá, yo creo que también se multiplican esos desafíos porque, digamos, si en un escenario que ya ustedes conocen perfectamente, porque la historia de los medios comunitarios, alternativos y populares en la Argentina es muy fértil, muy virtuosa y larga, digamos, históricamente es larga. O sea, hay medios comunitarios, alternativos o populares que tienen más de 30 años de trayectoria, que comenzaron un poco con la transición de la dictadura a la democracia en adelante, y durante todos los años 80 y 90, digo, en función de esa historia, ustedes conocen perfectamente cómo es el juego en un escenario, y el juego complicado, digo, en un escenario de medios muy concentrados, muy comercial, etc. Ahora, en este contexto donde los medios comerciales están, ya digo, muy comprometidos en su existencia futura, el rol de los medios comunitarios, digamos, para proveer fuentes, perspectivas, agenda, temas de conversación, información de otro carácter, y cuando digo de otro carácter, me refiero, bueno, a formas de abordaje, digamos, a que los pobres no sean, que en la Argentina son la mayoría de nuestra sociedad, digamos, que no sean estigmatizados permanentemente, cuando la función de los medios comunitarios, yo digo, se multiplica mucho más porque la crisis económica de los medios comerciales, privados tradicionales, concentrados, produce todavía un deterioro mayor aún de la calidad de la información que le proveen a la sociedad. Entonces, obviamente, si no lo hacen los medios comunitarios, si no lo hacen los medios estatales, esa sociedad, esa comunidad, va a estar huérfana de información socialmente necesaria. Bueno, las perspectivas son optimistas, entonces, al menos desde la mirada de Martín Becerra. Martín, muchísimas gracias por el rato, y bueno, a cualquier momento, cuando pase este bolón y andes por Mendoza, te esperamos a compartir un mate aquí en Radio Tierra Campesina. Cómo no, gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.